A lo largo de la historia, el ser humano ha fantaseado con la idea de tener superpoderes tanto para salvar al mundo como para destruirlo. Desde los mitos griegos hasta la última película de Marvel pasando por los cómics y seriales cinematográficos. Mentes creativas se quemaron la cabeza pensando héroes y héroes y más héroes, villanos, villanos y más villanos, poderes, poderes y más poderes. En estos 100 años de cine, infinidad de películas de superhéroes se estrenaron y el tiempo se pasa volando, querido, qué rápido que se pasa el tiempo. Un día estás todo emocionado viendo a Iron Man y al otro estás viendo a Quantumania pensando, uff, recién van 20 minutos de esta poronga, no se termina más. ¿Cómo hizo el género de superhéroes para llegar a lo más alto? ¿Cuál es la primera película de superhéroes? ¿Por qué se cree que decayó el género? Todas estas preguntas y alguna que otra más serán respondidas en este simpático video. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la evolución del género de superhéroes. No voy a empezar desde el principio a principio porque el principio cobra relevancia. Más adelante voy a empezar este análisis desde el día que un productor visionario quiso hacer películas de superhéroes conectadas y que formaran parte de un único universo. Kevin Feige, no, bueno, David Mason, el verdadero creador de todo esto pero que no se llevó el crédito, dicho por él mismo año después, fue como un chasquido de Thanos, me borraron de la historia. En criollo, te cagaron. Y así, el Kevin quedó como único creador del universo cinematográfico de Marvel. Pero no, fue Mason. Él entró en Marvel Studios en el año 2003 cuando Marvel venía de una bancarrota en los años 90, lo que lo obligó a vender los derechos de sus personajes. Le vendió a la Fox, a los Cuatro Fantásticos y a X-Men y Sony compró Spider-Man. Estaban a punto de vender Thor y Capitán América Warner cuando Maisel dijo, pare loco, dejen de vender, hagamos nuestras propias películas. Sin los series más populares, el David Maisel tuvo que rascar del fondo de la olla y creyó que lo más conveniente era hacer una película de Iron Man, un superhéroe más o menos popular, tirando a menos que más, que apenas había tenido una participación en la serie de 1960 llamada Marvel Super Heroes y que después estuvo en la suya propia en 1994. Nunca había tenido un live action como se crea en internet y como di a entender yo mismo en la intro de este video porque bueno, qué sé yo, quedó lindo. Pero este no, este no es Iron Man, es Exo Man, una película para televisión de 1977 que trata de un hombre que queda paralítico por culpa de unos sicarios, entonces se contuche un traje blindado para enfrentarlos. Sí, una copia, una burda copia de Iron Man, pero no es Iron Man. En fin, volviendo al universo de Marvel. Para la dirección, David Maisel lo puso a Jon Favreau, un director medio desconocido con nula experiencia en el cine de acción y ciencia ficción que venía de dirigir. Satura, Space Adventure, una película que fue un fracaso comercial. Elf, una película que fue un éxito comercial. Y Made, una película que no conoce a nadie. Así que el tipo era una lotería, cualquier cosa podía pasar. Su única experiencia en el cine de superhéroes fue interpretando a Foggy en el fracaso que fue Dark Devil en el 2003. Sí, este es el indicado para dirigir nuestra película, dijo David Maisel en un acto completamente delirante que terminó saliendo bien. ¿Fue la única decisión incoherente que tomó David? No, más vale que no. Para el protagonista lo puso a Robert Downey Jr., que tuvo un breve momento de éxito en los 90, pero para finales de esa década empezó a ser cualquiera y cayó en cara por posesión de armas y drogas. ¿Cómo droga? Para principios del 2000 y gracias a Mel Gibson, que lo ayudó como si fuese Palito Ortega y Roberto Charlie García, se recuperó y a Maisel le pareció que este alcohólico drogadicto a favor de las armas y amigo de una antisemita podría ser el nuevo héroe de los niños. Y antes de que los inversionistas de Marvel se preguntaran ¿Che, posta, estamos confiando en este tipo? Se estrenó Iron Man, que sin tener al héroe más popular, ni al director más popular, ni al protagonista más popular, fue un éxito. Una película simple, bien hecha, bien actuada y con un CGI justo y necesario que a pesar de ser del 2008, envejeció mucho mejor que el de Batman 3, que se estrenó el mes pasado. Aunque el secreto principal fue respetar el material original, adaptar lo necesario para hacer una película simple y coherente y hacer múltiples referencias crípticas que solo iban a entender unos pocos. Y además de estar buena, junto a una torta de guita con 140 millones recaudó más de 500. Un negoción. Pero lo más importante de esta película no fue la película en sí, no, fue la escena post-créditos. Pero esto lo vamos a retomar después, porque para que Iron Man pudiera correr, otra película tuvo que caminar. Y para hablar de eso, tenemos que irnos a 1978. Superman de 1978 no fue la primera película de superhéroes, pero sí fue la primera en tener un super presupuesto, con 255 millones, la primera en levantarla con pala, con 200, 300 millones, y la primera en ser pensada como una saga a largo plazo. Se filmaron la 1 y la 2 al mismo tiempo y con una proyección por una 3. Esta cantidad de guita invertida permitió tener actores de renombre en el elenco. En este caso, el mismísimo Marlon Brando y Jim Jackman. Pero si antes de Superman no hubo películas de este estilo, no era porque no había interés, no. Sino porque no existía la tecnología suficiente como para lograr que los héroes en la pantalla grande hicieran las mismas proezas que en los cómics. Por ejemplo, para que el Superman del 51 pudiera volar, había que usar mucho la imaginación y varios trucos de cámara. Como que el actor salte a hacer una subjetiva de la cámara lo más alto que permitía a la grúa y que el actor caiga. Y para el 78, la tecnología podía hacer que volara posta a posta. De hecho, el posta no decía eso. ¿Vas a creer que un hombre puede volar? Y la verdad que sí, la gente se lo creyó, loco, volaba. ¿Qué querés estaría? Batman tuvo su película en 1966 que se desprendía de una serie. Pero el tono cómico, pop y ridículo que funcionaba bien en la tele no funcionó en el cine. No funcionó el tiburón de goma. No funcionó el repelente de tiburones. No funcionó Batman corriendo como un pelotudo con una bomba. Y no funcionó la rehidratación del Consejo de Seguridad. Así que cuando la tecnología acompañó, se animaron a hacer una película de superhéroes más adulta y madura. Con el éxito de Superman 1 y 2, parecía que se veía la época dorada de los superhéroes, pero la verdad que no, che, ni en pedo. Le siguieron películas terriblemente malas y terriblemente baratas, entre las que destaco, por malas, eh. Capitán América de 1979. Una película hecha para televisión con un Steve Rogers con un escaso estado físico, una motito y un escudo de plástico. Todo esto, por supuesto, lo sabemos recién a la hora y cuarto de película que es cuando se digna aparecer en el Capitán América. El bajo presupuesto y las pocas ganas de hacer esta película se ven en esta escena donde un maladrín está por atacar al Capi, el Capi tira su escudo de péguese para arriba y el maladrín mira con cara de ¡Ajá! Ha fallado Capitán América. Aún así, no voy a atacarte. Desafiando todas las leyes de la física y tomándose todo el tiempo del mundo, el escudo pega la vuelta y a pesar de no ser más duro que una tapa de un frasco dulce de leche, no quiera el maladrín. Supergirl de 1984. El primer intento de un universo cinematográfico, pero Christopher Reeve dijo Ni en pedo me sumo a esto. Así que la conexión con Superman quedó limitada a este póster. Una película muy barata, muy barata, pero barata a nivel esta escena de Supergirl saliendo del agua. Es una gigantografía de cartón de Supergirl saliendo del agua. ¿Se entendés? O sea, tan barata que se ven los hilos que la levantan. Howard the Duck, de 1986. Protagonizada por un pato con una parálisis facial aterradora y Lorraine McFly que después de querer culiarse al hijo se quiso coger a un pájaro. Sí, es rarísima la tensión sexual que hay entre la mina y el pato. Casi tan raro como esta escena donde aparece una pata en tetas. Y casi tan raro como la habilidad del guionista para meter muchos chistes de pájaro. Che, qué habilidad. Como este. O sea, Beardweiser, ¿entendés? Beard en vez de By. O este, Playdog. Es a Duck en vez de Boy. O este, Splash Dancer. Splash en vez de Flash. Qué plato. Tendría que decir, qué pato. The Punisher de 1989 y protagonizada por nuestro sueco favorito, Dove Lundgren. Que a pesar de haber pasado ya varios años filmando en Estados Unidos seguía hablando inglés como la mierda y actuando peor. Aunque el alfajor de caca definitivo, la que dijo, no. Esta no es la época dorada de superhéroes, es Superman 4. Después del éxito de Superman 1 y 2, vino el fracaso de Superman 3. ¿Te acordás que te dije que Superman 1 fue una película de superhéroes adulta y madura? Bueno, por algún motivo Superman 3 es una película sumamente estúpida, llena de humor físico, más parecida a los tres chiflados que a lo que alguna vez fue Superman. Con este fracaso, una productora independiente tomó las riendas de Superman, la ya mencionada en este canal, Canon Films, que ya tendrá su propio video. Lo único que voy a decir ahora es que en un primer momento Superman 4 iba a tener un presupuesto de 35 millones, pero homenaje a Gollum, jefe de la Canon, le sacó 15 millones para poder terminar otra superproducción que querían estrenar ese mismo año, Master of the Universe. Sí, con nuestro sueco favorito. El resultado de esta brusca movida financiera, Superman 4 fue un fracaso. Ah, y Master of the Universe también fue un fracaso. Menagen se quedó sin el pan y sin la monja. Los 80 habían terminado con una pésima década para los superhéroes, pero, pero, pero... Fue en 1989 cuando hubo una esperanza. Tim Burton toma las riendas de los superhéroes y con un presupuesto grande, 35 millones de dólares, una taquilla aún más grande, 400 millones de dólares, actores de renombre como Jack Nicholson, Michael Keaton y Kim Basinger, estrena Batman. Y con el mismo esquema, estrena dos años después, Batman Returns. Con Batman una vez más parecía que se venía la época dorada de los superhéroes, pero la verdad que no, eh, no, no, ni en pedo. Las películas dan plata, pero más plata dan los muñequitos y la cosita linda, y la verdad que con un pingüino que escupiga una pasta negra y una gatubla que le chupa la cara a Batman, no le dieron ganas los padres de comprar muñequitos para los pibes. Entonces, el universo oscuro y sombrío de Tim Burton fue reemplazado por el universo colorido y pop de Joel Schumacher. Con los pezones, la bata y tarjeta de crédito, los colores, el histonismo, lo muñequito y la cosita linda, ¿no? Y un Arnold Schwarzenegger haciendo una cantidad exagerada de chiste de frío. Parecía que los superhéroes no estaban destinados a protagonizar películas serias y ahora encima dejan de estar a cargo de directores autores para estar a cargo de directores por encargo manejados por productores que quieren vender cositas para los pibes. Así aparecen bostas tales como Capitán América de 1990, otro intento fallido del Capitán América. Acá vamos a conocer una de las más grandes habilidades del Capitán América, fingir que tiene ganas de vomitar para bajarse del auto, que el conductor se preocupe y vaya a ver cómo está para que el Capitán América salga corriendo y se robe el auto. O sea, Thanos nunca hubiese tenido una oportunidad contra él, ¿eh? Ah, sí, lo hace dos veces, porque obvio es una técnica espectacular bien salida de los cómics. Los Cuatro Fantásticos de 1994, una película hecha pura y exclusivamente para no perder los derechos de los personajes y es tan fea, tan fea que sospecho que la hicieron mal a propósito para no estrenarla. De hecho, nunca se estrenó, apareció de pedo años después para que podamos apreciar las malas actuaciones y que la primera pelea aparezca recién a los 50 minutos y sea esta. ¿Qué tengo que hacer con estos chicos? Tanker, de 1995, que transcurre una Australia posapocalíptica devastada por una sequía y nuestra heroína es Tanker, una chica que tiene un tanque que obedece sus órdenes. Y además tenemos a Naomi Watts, a Malcolm McDowell, números musicales y unos soldados mitad humanos mitad canguros que son músicos. Yeah. La Liga de la Justicia, 1997, primer intento de llevar a la gran pantalla a la Liga de la Justicia y que tiene menos producción que la escena de los simuladores del Vengador infantil. Y hasta que finalmente en 1998 se estrena una película lo suficientemente adulta como para que te la tomes en serio y lo suficientemente infantil como para que los padres gasten todo su dinero en figuras de acción. Que respeta el material original, pero se toma suficientes licencias como para hacer un buen producto cinematográfico. Con un héroe con buenas intenciones, pero con todas las imperfecciones de un humano normal se estrena el primer gran éxito cinematográfico de Marvel. Blade. Blade. Y se mantenía este magnánimo equilibrio entre calidad, taquilla y mercadotecnia. Todo podía funcionar. Y funcionó. La década del 2000 le dio a Marvel exitazos como Spider-Man y X-Men. Una maravillosa mezcla de buena dirección, buen guión, buenos efectos, grandes actores, tremendas escenas de acción, libertad creativa para el director, la fidelidad necesaria de los cómics y un humor justo y preciso sin perder la emotividad y la violencia. Perfecto. Y DC no se quedaba atrás porque sonó la trilogía de Nolan, dejando completamente la comedia de lado y cagándose completamente en la venta de figuras de acción sin saber que iba a ser la fuente de inspiración de disfraces de Halloween, nos muestra un bándano oscuro y deprimido, triste, que en las tres películas juntó más de 2.500 millones de dólares. Obviamente no todos fueron éxitos, no, 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 también hubo fracasos, fracasos como Dark Devil del 2003 con Ben Affleck haciendo chistes sobre ceguera. Electra del 2005, otro intento de hacer un universo compartido porque Electra primero aparece en Dark Devil y después tiene su propia película, acá donde pelea con un tipo que tiene el poder de controlar las sábanas. Ghost Rider del 2007, donde Nicolas Cage con unas abdominoles puestas en CGI hace esto. Catúbera del 2004 con Halliburte haciendo esto. Un día te estás ganando un Oscar y al otro día estás haciendo esto. En una película de mierda, las buetas de la vida. Y aquellas dos excelentes Spider-Man tienen un final espantoso con El Hombre Araña 3 del 2007 y su inexplicable baile. Pero no importa esos fracasos, estamos de uno del 2008. Mirá, llegó el 2008. Los superhéroes vuelven a ser una máquina de generar guita, entonces David Madison se le ocurre hacer un universo compartido de superhéroes. Estén en Iron Man, la redención de Robert Downey Jr., un presupuesto altísimo, actores de renombre, un superéxito financiero y una escena de poscréditos que abre el universo cinematográfico de Marvel. El 10% de la humanidad seguramente se cayó de culo, se levantó y se volvió a caer. Pero el 90% nos preguntamos, ¿qué carajos son los Avengers? Y acá entra en juego los verdaderos héroes de la historia, la venganza de los nerds. Niñatos y niñatas que durante su infancia en los 90 se la pasaron leyendo cómics, siendo probablemente el centro de burla en la escuela, excluidos sociales, pero que sin saber le iban acumulando y acumulando información que seguramente para sus padres eran datos inútiles. Pero a partir del 2008 se volvieron sumamente necesarios. ¿Fue fundamental que estos niñatos ya crecidos armaran sus canales de YouTube para responder todas esas preguntas que ese 90% de la población se hacía? Así empezó a crecer una asociación tácita entre Marvel y los youtubers. Pero volviendo a Iron Man, el David no quiso hacer solamente una película, él tenía un proyecto en la cabeza, un plan súper ambicioso que le iba a tomar años y años completarlo. Pero en el 2009 David concretó la venta de Marvel a Disney y le dejó este besito a la muchachada y se fue a la mierda dejando todo en manos de Kevin Feige, quien se encargó de figurar lo suficiente como para que nadie se acuerde de David, que lo único que consiguió, además de millones y millones de dólares, así que no creo que se queje tanto, fue una plaquita al final de Adventure, la era de Ultron, donde le dan las gracias por haber creado el UCM. ¿La ven? Ahí está, mirá, ahí está. Pero bueno, volviendo. Este universo cinematográfico se terminó de formar ese mismo año con el estreno del increíble Hulk. Y como dice el dicho, el éxito es como una patada de monja, nunca sabes cuándo te la van a pegar. Porque a pesar de ser Hulk, un personaje mucho más conocido que Iron Man, de ser Edward Norton, un actor mucho más popular que Robert Downey Jr. y ser Luis Leterrier, un director con más experiencia que Faberó, porque había dirigido ya El Transportador 1 y 2, la película fue un fracaso. ¡Bah! Pará, pará, locos, ¿qué fracaso? Fracaso me refiero a que no levantó tanta guita como Iron Man, no fue lo esperado. Pero cuando la gente se estaba levantando de sin al grito de qué película de mierda, apareció la escena post-creditos. Se toma para vos, aparece Tony Stark, ubicando ambas películas en un mismo universo. ¿Qué importa si la película fue buena o fue mala? Se estaba armando la cosa. Acá se define el universo compartido de Marvel. En el 2010 se estrena la secuela de Iron Man, que junta más guita que la anterior, y una vez más meten una escena post-creditos. Y ahí nos preguntamos, ¿qué mierda es ese martillo? Entonces buscamos en YouTube, y nos enteramos que era el martillo de Thor. Y ahí surgió la pregunta, ¿quién carajo es Thor? Ya para esta altura no importaba quién era Thor, la película la íbamos a ver igual porque esto ya no era una película, era otro capítulo de la serie de Marvel. Había que verla para entender qué iba a pasar en la próxima, porque obviamente en Thor hay una escena post-creditos. Y ahí nos preguntamos, ¿qué mierda es esa piedrita azul? La respuesta a esa pregunta nos iba a llevar al 2011 con el estreno del Capitán América, el tercer intento de llevar al capi a la pantalla grande, y que una vez más no iba a ser bien recibida por la crítica. ¿Estaba el Capitán América maldito? No importa, lo que importa es su escena post-creditos, donde una vez más aparece Samuel Jackson con un parche a hablarnos de los Vengadores. Es importante decir que tanto Iron Man 2, Thor y el Capitán América fueron un éxito comercial, pero un fracaso en crítica. Fueron muy mal recibidos, pero eso a Kevin Feige le chupó todos los huevos, él se aferró a su plan, o sea al plan de David, ¿no? Y le fue fiel al público. El público acompañaba, entonces el camino era correcto. Y a finales del 2012 todo esto iba a cobrar sentido porque se estrenaba Avenger. Y todo se iba a la mierda. Y hay algo que tenemos que entender, es que el mundo del cine es cíclico y todo lo que pasó antes va a volver a pasar. Y para seguir hablando esto, ahora sí hay que hablar del origen de las películas de superhéroes. Decir cuál fue la primera película de superhéroes de la historia del cine es difícil, porque hay muchas respuestas. Una de esas respuestas podría ser Judex de 1916, que son una especie de cortos cinematográficos de unos 15 o 20 minutos que en realidad eran capítulos, unos 12 capítulos de algo que se llamaban seriales cinematográficos, no como en una serie pero en el cine. Cortos que terminaban con un gancho como este, en The Phantom por ejemplo, que es un capítulo que termina con The Phantom a punto de morir en unas arenas movidizas mientras capaz que se lo morfa un cocodrilo. Y en el capítulo siguiente, zafa porque lo ayuda un perro. Por ejemplo, Judex tiene varias características fundamentales de los superiores modernos. Una identidad secreta, un villano, un trauma causado por ese villano y un interés romántico. No era estrictamente un superhéroe, pero fue un acercamiento. Otra respuesta podría ser la marca del zorro en 1920. Sí, el zorro mismo, personaje que sigue apareciendo en Canal 3 y que le da de comer a Dylan Suar hace años. La historia de Diego de la Vega, un millonero común y corriente que tiene otra identidad. Cuando se pone una máscara y agarra la espada es el zorro, un héroe que protege a la gente del malvado y corrupto gobernador Alvarado. En esta película, ¿no? Pero si hablamos estrictamente de un héroe de los cómics llevado a la pantalla grande, el primero fue el Capitán Marvel en 1941. Capitán Marvel, el que ahora conocemos como Shazam. Él fue el protagonista de un serial de 12 capítulos. Y si vamos estrictamente al primer héroe de cómics llevado a la pantalla grande, no en un serial, sino en una película, la respuesta es, y siempre será, Superman. En Superman and the Mole Man, de 1951. Porque lo que garpaban en esa época eran los seriales cinematográficos. Batman tuvo el suyo en 1943, donde también aparecía este Robin un poco despeinado. Superman tuvo uno en 1948, donde resolvían el temita de que volaba ese con animación. En 1944 salió el serial del Capitán América, acá el primer intento de llevar al Capitán América a la gran batalla. Un Capitán sin escudo, pero con una estrategia igual de efectiva que la de fingir que vomita. Hacerse el muerto. Caíste, estúpido. Nadie puede contar los poderes de actuación del Capitán América. Y más allá de una agarrada a piñas, colgarse en una soga, de entrar a los lugares usando la puerta, o como mucho entrar por la ventana, no iba a haber mucha acción por culpa de la tecnología limitada de la época. Y encima el bajo presupuesto, esto costaba unos mangos. Con la llegada de la televisión, los seriales se pasaron a ese formato y ahí tuvimos un montón de series y destaco las más icónicas. Batman de Adam West, de 1966 a 1967. Una versión pensada enteramente como una comedia con toques de acción que, al igual que la versión de Schumacher años después, predominaba en los colores estallados y las situaciones ridículas, como esta superbatalla de Batman contra Schumacher en tablas de soro. Es que se ponen un short de baño arriba del traje, es raro. La serie animada de Spider-Man de 1967, donde sale el meme. La serie de la Mujer Maravilla, de 1979. Que tenía un tono mucho más serio que Batman. La serie de Hulk de 1978, que para hacer la transformación de Hulk, tenía un actor que haciendo de Bruce Banner, plano cerrado, con ropa rompiéndose, y aparecía otro actor, en este caso Luz Ferriño, pintado de verde. Te dije que la serie de Hulk se estrenó en 1978, el mismo año que se estrenó en la película de Superman. Así que retomamos donde dejábamos porque el universo de Marvel iba a tomar algo de esos seriales cinematográficos del principio del siglo. Esa idea de ir a ver una aventura de superhéroes, para los meses tener que volver a ver la continuación. Los cuatro héroes presentados de forma individual se iban a juntar con estos otros dos que no tuvieron película, ¿no? Para enfrentarse a un villano que también había sido presentado. Así que la película se podía tomar todo el tiempo del mundo, donde generar vínculos y hacer buenas escenas de acción, porque ya conocíamos a los personajes. Este era el capítulo final de esa serie de cinco capítulos que empezamos a ver sin saber que era una serie. El mundo del cine, que es, fue y será cíclico, volvía a su formato de seriales donde tenías que dar todo para disfrutarlo al máximo. Pero, 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 y esto es sumamente importante, no hacía falta dar todo para entenderlo. Porque si bien el éxito de Marvel se apoya en este universo compartido, también descansa en que cada película es independiente. Apenas, repito, apenas tenían uno o dos guiños en las películas anteriores o posteriores. Y si por algún motivo veías a Avengers y no sabías quién carajo era este rubio, o ya ni te acordabas porque habían pasado varios años, empezaron a aparecer canales de YouTube, como este mismo, que te contaban todo. Marvel y YouTube afianzaban esta sociedad tácita donde ya uno depende del otro. Marvel dependía de los youtubers para que terminen de entender esas películas y les hagan publicidad, y luego youtubers dependen de Marvel para sacar más y más videos y llenarse más y más de guita. Era un negocio redondo para todo, viejo. Y más que nada para Marvel, porque Avengers levanta una torta de guita impresionante y se convierte en ese momento en la película con mayores ingresos en su primer fin de semana en Estados Unidos. A partir de acá, Marvel iba a seguir sacando películas unidas a este universo. Como por ejemplo, Iron Man 3, que fue mal recibida por la crítica y por los fanáticos, porque hubo ahí una movida medio rara con el mandarín. Pero eso ya no importaba, porque Iron Man 3 no era solo la continuación de las otras dos de Iron Man, era la continuación de Avengers. Queríamos ver qué había pasado con Tony después de haber estado casi al borde de la muerte. Misteriosamente acá no hay ninguna escena post-creditos medio ganchera. No, es un chiste pelotudo entre Iron Man y Hulk. Malísimo. Ya para este punto, Marvel había creado el negocio perfecto. Películas que te obligaban a ver otras películas, que eran tanto para niños como para adultos, con referencias específicas para que los fanáticos de los cómics se sientan especiales, pero lo suficientemente escondidas como para que el público estándar no se quedara afuera, con personajes que cada dos minutos se cambiaban de traje para así vender constantemente figuras de acción y que la gente después de gastarse medio sueldo en el cine se gaste la otra mitad en Funko Pops. Películas que habían logrado que youtubers les haga publicidad gratis, ya sea hablando bien o hablando mal, y estos youtubers a la vez se llenaban de guita con estos videos que la gente quería ver. Todos salíamos ganando, un universo compartido era el negocio cinematográfico del siglo XXI y por eso todo el mundo quería replicarlo, incluso la competencia DC. A casi todos les salió, otros fracasaron. En un plano más modesto está el MonsterVerne, el universo cinematográfico de los Kaiju donde tenemos Godzilla en el 2014 con... Y la isla de la calavera, Godzilla el rey de los monstruos y finalmente Godzilla vs King Kong. También está el James Wan Universe donde tenemos las 3 del conjuro, las 3 de Annabelle, las 2 de la monja y la Llorona. También está el Star Wars Universe donde además de las 3 trilogías de películas tenemos todas las series y entre los que fracasaron está el universo de los monstruos. Universal quiso recrear lo que le salió bien allá por los 40 o los 50 pero acá salió pésimo. Igual en este video estoy hablando de superhéroes, por eso también está el universo de X-Men compuesto por la trilogía original, la trilogía de Logan, Día del Futuro Pasado, Apocalipsis y Dark Fenix y también New Mutants, ¿te acordás? New Mutants. Y también está Deadpool, pero de Deadpool voy a hablar después y es que me acuerdo, capaz que me olvido. Lo importante acá es hablar de DC. Mientras que iniciaba el universo de Marvel, finalizaba el ciclo de Batman de Nolan que fue un éxito de la gran flauta recargando tortas de guita impresionantes. La idea de Warner era que el Batman de Nolan inaugure el universo DC pero Nolan dijo, no me rompan las pelotas, me quiero ir a hacer otra cosa. Entonces pegaron un volantazo y arrancaron con Superman y lo llamaron a Zack Snyder que ya tenía experiencia con el mundo de los superhéroes. En el 2013 estrenan Man of Steel, la película de Superman repitiendo el esquema que el mismísimo Superman puso de moda en 1978. Una historia de origen, un presupuesto alto y estrellas en el elenco. Zack Snyder, que nos guste o no nos guste, es un autor. Imprimió su sello en esta película y para alejarse completamente de lo que estaba haciendo Marvel hizo una película solemne y dramática. Dramática, dramática, muy dramática. Pero va, te puede gustar, te puede no gustar. Lo importante es que fue un exitazo. Con un presupuesto de 225 millones de dólares, juntó 700 millones de dólares. Entonces una segunda parte nos hizo esperar y en el 2016 estrenó Batman vs. Superman, también dirigida por Zack Snyder. La cagada es que este Batman no era el Batman de Nolan, era un nuevo Batman y este Batman no tuvo su película. Y encima aparece la Mujer Maravillas, que tampoco tuvo su película. Igual no importa, porque en la taquilla la rompió, con 250 millones juntó casi 900 millones, un montón de guita. Esto era un éxito, pero hubo una palabrita, una simple palabrita, un simple nombre que lo derrumbó todo. Parece que alguien notó el curioso detalle de que en los cómics las madres de Superman y Batman se llaman, casualmente, Marta, como mi tía. A Zack le pareció una buena idea que ese nombre, ese detalle, sea el que una a los héroes que estaban enfrentados. En teoría, lo que propone Zack Snyder es interesante. Batman cree que Superman es un dios que hace lo que se le canta a la chota sin importarle nada a la humanidad. Por eso lo quiere matar, y casi que lo mata, pero cuando nombra a Marta, se da cuenta que Marta es la representación de la humanidad en Superman. No es un dios, es un hombre, un hombre como Batman. Pero imaginate que te vas a poner a pensar eso mientras estás en el cine, viendo una película donde Batman se caga a piña con Superman. El concepto que planeaba Zack Snyder era bueno, quizás pretencioso, pero fuera de su tiempo. Porque ese mismo año, Marvel estrenaba Civil War, una película que planteaba casi lo mismo que Batman v Superman. La responsabilidad de los superhéroes, cómo hacer para salvar el mundo sin hacerlo mierda en el camino. La diferencia es que Marvel, dos años atrás, engotó la fórmula que funcionaba para hacer películas de superhéroes. En el 2014 se estrena una película que va a marcar un antes y un después en la vida de Marvel y en la vida del género de superhéroes en general. Tanto para bien como para mal. En el 2014 se estrena Guardianes de la Galaxia y contra todo pronóstico fue un éxito. Recaudó 700 millones de dólares, lo mismo que de Amazing Spider-Man 2 que salió ese mismo año. O sea, estos cuatro de copa juntaron la misma guita que el héroe más conocido de Marvel. Pero eso no es lo importante, no. Lo importante de Guardianes de la Galaxia es el tono. Si bien las películas anteriores de Marvel ya tenían algunos chistes, a partir de acá se iban a volver comedias de superhéroes que rozan la parodia, porque bueno, tenés un mapache y un árbol viejo, no cualquiera puede ser una película solemne sobre eso. Esta película se llenó de chistes, de colores, de brillos y de música de los 80. James Gunn creaba un nuevo modelo para hacer películas de superhéroes. Esto se termina de afianzar con Ant-Man, donde el protagonista es el hombre más gracioso del mundo después de Franchella, Paul Rudd. Y obviamente va a ser una comedia si el protagonista es Paul Rudd. Y se va todo al reverendo carajo con Thor Ragnarok. La 1 y la 2 de Thor estaban lejos de ser comedias, tenían un tono más dramático, más shakespeariano. De hecho, fueron dirigidas por Kenneth Branagh, que tiempo atrás había dirigido Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces y Hamlet. Todas películas basadas en obras de Shakespeare. Ninguna de las 2, me refiero a las de Thor, fue bien recibida ni por el público ni por la crítica. Entonces, para la tercera parte, le pegaron un boleo en el culo a Kenneth Branagh, e hicieron lo mismo que con Guardianes de la Galaxia, poner un director más enfocado en comedia. Así apareció Taika Waititi e hizo de Thor un exitazo recaudando más de 800 millones de dólares. A mucha gente este cambio de tono le pareció una mierda, pero la taquilla no decía lo mismo. A Kevin le quedó claro que este tono de comedia funcionaba y le dio para adelante. Entonces ahora volvemos de C. Batman v Superman fue un fracaso en crítica, pero un éxito en taquilla. La respuesta de la gente fue positiva. La película gustó y mostraba algo diferente a lo que ofrecía Marvel. Pero Warner quiso complacer a la crítica, ese fue su error. Entonces Warner y DC, en vez de ser fieles a la taquilla, o sea, fieles a los fanáticos que iban a ver sus películas y que aceptaban ese tono dramático y solemne, quisieron complacer a la crítica haciendo sus películas más parecidas a Marvel. Pero la cagada es que quisieron hacer eso cuando las películas ya estaban casi terminadas. Y eso pasó con El Escuadrón Suicida. Cuando vieron el material terminado de El Escuadrón Suicida, dijeron Nah, esto así no se puede estrenar, es un bajonazo. Faltan chistes, colores, música de los 80. Entonces le pidieron al director que le sumara escenas nuevas con chistes, o sea, chistes metidos a la fuerza en una película ya hecha. Pero lo peor acá es que contrataron una empresa de tráiler para que les haga un tráiler gracioso, colorido y con música de los 80. Que era lo que venía agarpando, ¿no? Con Marvel. Este tráiler fue un éxito en internet, entonces Warren le pidió a esa empresa que haga el montaje final de la película. O sea, una empresa de tráilers editó una peli. El resultado fue el esperado. Una cosa espantosa, horrible, sin gracia. Pero estamos en el 2016. Es la época dorada de los superhéroes, época que éramos todos zombies e íbamos a ver cualquier película que tuviera el logo de Marvel o DC. Y obviamente la película fue un éxito y juntó una torta de grita impresionante, tanta guita como la Mujer Maravilla. Que se estrenó al año siguiente y que también le metieron muchas comedias, pero esta vez quedó bien, ¿eh? El verdadero problema vino con La Liga de la Justicia. Empezó siendo dirigida por Zack Snyder y contaba con Superman y la Mujer Maravilla, que tuvieron sus películas en solitario. También estaba Batman, que todavía no tenía película en solitario. Y encima sumaron tres personajes más, Aquaman, Flash y Cyborg, que no tuvieron su película. O sea, querían hacer lo mismo que Marvel, pero sin hacer lo mismo que Marvel. Sin el recorrido que hizo Marvel para que su universo funcionara. Pero lo peor no es eso, no. Lo peor es que cuando la película estaba casi terminada, a Zack se le muere la hija y abandona el rodaje. Warner, en vez de esperar a que el tipo se recupere, lo rajó y pusieron a Joss Whedon, que ya había dirigido Avengers 1 y 2. Supuestamente Joss Whedon tenía que supervisar lo que había hecho Zack Snyder y completar lo que faltaba. Pero Warner le dijo, Esto que hizo Zack Snyder es un drama muy bajonero. Hacé por la Liga de la Justicia lo mismo que hiciste por Avengers. Y así hizo toda la película de nuevo, sumando planos del orto de la Mujer Maravilla y chistes que quedaron completamente forzados. Y hay una escena que resume la película. Como brunch. Como... ¿Qué es brunch? Miren la cara de Ben Affleck. Miren su incomodidad. Miren la mezcla entre vergüenza ajena y vergüenza propia. Miren esos ojos, esa sonrisa. Es la presión de un hombre que la está pasando mal, que ya puede anticipar el desastre que va a ser esto. La Liga de la Justicia no fue el éxito esperado. Todo era bronca y dolor. Mientras tanto en Marvel todo era fiesta. Porque en el 2016 hacen un convenio con Sony para que se pueda sumar uno de los héroes más queridos y famosos de la empresa. El mismísimo Spider-Man. Todo marchaba bien para Marvel y sus películas son un éxito, ya sean las que estaban protagonizadas por héroes superfamosos como Spider-Man, como las que estaban protagonizadas por héroes menos conocidos como Doctor Strange. Y el éxito más grande fue Black Panther, que logra juntar 1300 millones de dólares y además se convierte en la primera película de superhéroes a ser nominada a Mejor Película en los Premios Oscar y la primera película de Marvel en ganar un Oscar. Ganó 3. Diseño, producción, vestuario y banda sonora. Esto no podía mejorar. Pero pará, porque mejora. En el 2018 y 2019 finalmente llegan los verdaderos capítulos finales. La lucha contra Thanos, enemigos que habían presentado muy de a poco en otras películas. Infinity War y Endgame no solo fue la culminación del ciclo Marvel, sino que también fue la experiencia del cine colectivo más experiencia, más cine, más colectivo que hubo. Miren cómo se vio esto en el cine. Los cines se volvieron canchas de fútbol, la gente estaba sacada, apasionada y encima Benjen Endgame junta una torta increíble de guita con un presupuesto de 400 millones junta a 2700 millones. Mucha plata, pero mucha plata. Así que después de 22 películas en 11 años, esto se termina. Iron Man. Debería haber terminado, porque después de haber estado allá arriba en lo más alto, no queda otra que caer. La Liga de la Justicia fue un fracaso y a pesar de que Aquaman fue un exitazo, junto a más de mil millones de dólares, se empezó a rumorear que este universo se iba a terminar. Y en este limbo entre ser cancelado y no ser cancelado, empezaron a salir películas que están dentro del universo de DC, pero que no tienen relación directa, películas que parecen ser precuelas, pero que no tienen relación con su antecesora, como Aves de Presa. Películas que se llaman parecidas, son parecidas, tienen personajes parecidos, pero no se entiende si es una secuela o una remake, como The Suisse Squad, que no es lo mismo que Suisse Squad, hay un D ahí. Y a todo esto se estrena el corte de Zack Nader de la Liga de la Justicia y no queda claro cuál de las dos versiones es canon. Y a todo esto aparecen películas que no son del universo de DC, pero que son personajes de DC, como The Batman, haciendo que haya por lo menos dos Batman, o Joker, haciendo que haya por lo menos dos Joker. Y a todo esto, Henry Cavill dice que no va a ser más de Superman, pero en Black Adam aparece haciendo de Superman. Y a todo esto, filman la película de Batichica, con J.K. Seaman haciendo de James Gordon de la Liga de la Justicia, y con Michael Keaton haciendo del Batman de Tim Burton, pero al final la cancelan y no la estrenan. A todo esto aparece James Man a decir que va a resetear todo el universo, pero al mismo tiempo, anuncian una película con los actores del universo que habían dicho que se iba a resetear. Y a todo esto, el actor que hace Flash, se mete en una secta, y en este quilombo están en Flash. Y no la va a ver nadie, pero más vale que no la va a ver nadie. Si nadie sabe lo que va a ir a ver, nadie entiende si es una continuación de la Liga de la Justicia, si es una película independiente, si es algo que va a seguir, no va a seguir, es más fácil aprobar el ingreso a medicina que entender el universo cinematográfico de DC. Pero pará, pará, porque esta confusión sigue. Volvamos a Marvel. ¿Te acuerdas que te dije que Engels fue la experiencia de cine colectivo más experiencia más cine más colectivo que hubo? Bueno, no fue la única, pero con el paso del tiempo, la experiencia y lo colectivo le ganó al cine. En el 2021 se estrenó Spider-Man No Way Home. Y una vez más, el público estalló. Pero, pero, pero... Endgame hizo escenas épicas para que la gente estalle, pero para Spider-Man 3 solo se buscó el estallido sin la epicidad. La epicidad estaba en que volvían actores de otras películas, pero la escena en sí no tiene nada. Así es la escena si la mirás solo en tu casa. O sea, no pasa nada. Puedo ver mil veces esta escena de Avengers y emocionarme cada vez sin que haya público. Pero con esta, no, fue algo de una sola vez. La fórmula se agotó. Después de haber terminado allá arriba, allá arriba, con Endgame, lo mejor hubiese sido parar un tiempo y dejar al mundo sin películas de Marvel para que, no sé, las entraríamos. Pero no, nos metieron Marvel hasta por el culo. ¿Querés Marvel? Toma Marvel. En el 2021 metieron 4 películas y 6 series, en el 2022 3 series y 3 películas. Y como si todo este quilombo no fuese suficiente, se estrena Spider-Man No Way Home haciendo canon las 3 películas de Tobey Maguire y las 2 de Andrew Garfield. Y a todo esto, no nos olvidemos que están las 7 temporadas de Agent of S.H.I.E.L.D., las 2 temporadas de Agent Carter, las 3 temporadas de Daredevil, las 2 temporadas de Jessica Jones, las 2 temporadas de Luke Cage, las 2 de Iron Fist, las 2 de Punisher, la de Defenders y estas que no conoce nadie como Clark and Danger, Runaways y Inhumanos. Y encima este año, el 2023, se van a tener 6 series y ya se estrenaron 2 películas y faltan 4 películas más. Y a esto hay que sumarle las de Sony que no se entiende si son parte o no del universo cinematográfico de Marvel. Miles de detalles, miles de easter eggs que no significan nada, no aportan nada a la trama, no sirven para otra cosa que para hacer más y más videos de YouTube que expliquen qué mierda es cada cosita y para que uno como espectador se siente un idiota que no entiende nada. Y encima el mundo este de Marvel es súper complejo para hacer un recuento. Desapareció medio universo, después volvió a aparecer. Hay infinidad de especies extraterrestres, dioses nórdicos, dioses griegos, dioses egipcios, un mundo submarino, un mundo cuántico, un monstruo gigante que está por salir de la Tierra, otro monstruo gigante que en cualquier momento nos hace mierda, un hombre lobo, mundos mágicos, brujas, dragones, viajes en el tiempo, multiversos, líneas temporales, un tipo que quiere destruir todos los universos, una policía del tiempo, extraterrestres infiltrados tratando de dominarnos, animales antropomórficos, alguien que pueda romper la cuarta pared. Calmate, Jorge, calmate. No es tu culpa, todo se saturó. En el medio de este caos hay dos películas que demuestran que hay una luz de esperanza para el género. Joker del 2019 y Batman del 2022. El éxito de estas películas, tanto en crítica como en taquilla, no solo están que son películas que tienen corazón, que están hechas por autores y sin que los productores hayan metido mano. No, el éxito está en que son películas independientes. Independientes, no de plata, sino de que independientes del universo de Marvel. No tenés que ver nada antes ni nada después. Es simplemente ir al cine a ver una película sin que aparezca un personaje y te preguntes ¿Uy, este qué mierda era? Es eso, sentarte y ver una película. Como antes, que era solo ver una película. Estamos ante la caída del género que se aferra con fuerza películas como Guardianes de la Galaxia 3 o Spider-Man Into the Spider-Verse, pero el impacto es inevitable porque llegamos a la etapa donde aparecen los enfoques paródicos, los enfoques nostálgicos, los enfoques desmitologizantes y los enfoques reafirmantes. Cuatro enfoques que, según George George Cowellty, crítico de cine que estudió los géneros cinematográficos, son los clavos en el ataúd de un subgénero agonizante. Ha pasado con los monstruos, ha pasado con los western, ha pasado con los slasher y te va a pasar a ti. Igual siempre va a dar película de superhéroes, quizás no en tanta cantidad, pero siempre vamos a tener superhéroes porque ellos siempre van a funcionar, funcionaron antes y van a funcionar mañana. Porque como dije al principio, como humanos anhelamos tener poderes tanto para salvar al mundo como para destruirlo mientras tenemos el culo sentado en una silla fantaseamos con la idea de defendernos del poderoso o de ser los más grandes conquistadores y que todos se rindan a nuestros pies. Algunos, los menos, quizás puedan lograrlo, pero la mayoría solo encontramos la satisfacción en las películas para escapar de lo horrible de realidad y pensar que quizás algún día se mueren mis viejos y en vez de generarme una depresión heredo una fortuna incalculable o capaz que algún día me pego un rayo y en vez de dejarme frito en el piso me da poderes o capaz que un día recibo radiación y en vez de darme cáncer en los huesos me convierto en un héroe pero mientras eso pasa nos conformamos con la ficción y por ahora le decimos a la edad dorada de los superhéroes adiós y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.